Los padres de familia, los padres de familia de la ciudad del Alto están exigiendo informe del POA en las inmediaciones del Hachabuta donde los padres están reclamando que no existe el POA del año 2021 ha dicho claramente que sólo existe el POA del 2022 también en el distrito 14 están reclamando por las compras de inmobiliario la alcaldía debe cumplir con su trabajo ha dicho claramente no existe mantenimiento en las unidades educativas Eva Copa prometió muchas cosas y lamentablemente está dejando mucho que desear su gestión entonces hoy los padres de familia están reclamando los dos POA 2021 y 2022 han dicho que Eva Copa tiene que trabajar por la educación y no han hecho nada han dicho que Eva Copa se ha declarado enemiga de la educación de la ciudad del Alto entonces han dicho que si no hay solución se van a sumar a los bloqueos vamos a escuchar pasajes de la intervención de los padres de familia quienes están reclamando su plan operativo anual de inversiones a la alcaldesa Eva Copa del gobierno municipal aparentemente podemos ver que hay problemas problemas que estaría aconteciendo ¿cómo está hermana? muy buenos días ¿qué es el problema que está repercutiendo en esta jornada? ¿por qué hay este tipo de discordia? no nos quieren atender y mucha desatención se hacen los locos parece que decide por él solito y no toman en cuenta las unidades educativas este es el panorama que se vive acá en los previos de Cachauta en la dirección de educación del gobierno municipal adelante hermana ¿qué pasó? ¿por qué hay este tipo de situaciones acá en este previo? señores del medio es muy lamentable que en esta dirección no haya un poquito de respeto ni siquiera hay una explicación de los funcionarios hemos venido a inscribir nuestro POA lamentable de mí mi POA no está inscrito en sistemas no existe mi POA me dice que tengo que venir con mi acta para que me inscriba y tengo que estar en un grupo para que me dé atención cada presidente y cada colegio es autónomo no nos pueden venir a decir lo que tienen ellos tienen que explicarlo de una manera es el POA yo soy de Eva Perón distrito 1 2022 nada más nos van a dar y no 2021 no, dice que no, eso se ha quedado no sé con quiénes se ha quedado con qué dirigentes entonces no nos han convocado en ningún momento ni siquiera nos han avisado que teníamos que inscribir el POA qué lamentable que estos funcionarios todavía te tratan mal ni siquiera te explican piden documentación ¿cómo no van a tener en sistema el gobierno municipal? del distrito 1 tiene ese pequeño percance acá tenemos al representante del distrito 14 de FEDEPAP Carlos Laura quien va a hacer la denuncia pública para los que nos están viendo en la ciudad de El Alto en diferentes distritos de las unidades educativas adelante ¿cuál es el problema? el percance que se ha registrado en esta dirección muy buenos días hermano periodista realmente es decepcionante indican con 20 mil bolivianos estarían comprando en el mobiliario de secundaria así nos informaron pero nos hemos percatado de que el mobiliario están comprando con 17 mil con 100 bolivianos así se está comprando el nivel primario con 14 mil entonces si teníamos un presupuesto de 47 mil alcanzaría más de 3 aulas de mobiliario no nos vamos a dejar de engañar ni un centavo es nuestra tuición de fiscalizar a la alcaldía somos dirigentes orgánicamente elegidos de cada unidad educativa con padres y familia hay funcionarios hay jefe de unidad donde no quieren servir al pueblo donde se escapan donde no el director de educación sale de su oficina abandona 10 minutos para él todo el día o a dos días lo que nosotros estamos viendo como se ve el señor funcionario el jefe de unidad no va a poder explicar porque la plata de 2021 no quieren informar nuestros hijos no tienen mobiliario no tienen mantenimiento de las aulas no ha habido en esta vacación ni un mantenimiento ni un colegio lo que he visto quizás a la gente aliada les da mantenimiento porque están abandonados nuestros hijos tienen que pasar sin luz sin ventanas donde no tienen ni vidrios realmente un vidrio de más delgado de 3 milímetros milímetros se está entregando donde un costo más elevado más 2 mil boliviano donde anteriormente eran precios más más menos ahora son más elevados compra de vidrios realmente es doloroso hermano periodista que hermanos papás mamás alteños garantizó muchas cosas la señora Evacopa prometió 6 de enero pagar bono inicial y hasta la fecha no pagan ahora está prometiendo de que esta poa del año 2022 lo que es presupuesto 2022 estaría encimiendo con un hombre de 2021 personalmente no voy a aceptar he tenido reunión pasado sábado los padres de familia ya tienen conocimiento estamos en estado de emergencia vamos a salir la movilización una vez que inicie las clases no tenemos vida al final de cuentas ningún proceso ya hemos tenido tres procesos que enfrentamos hasta la señora Evacopa que haya activado los procesos de la señora Soledad Chapetón al final de cuentas tenemos que defender el bienes de la niñez de la juventud porque los papás nos han de postar esa confianza no nos han de postar para que nos vayamos a hacer comprarnos con los señores de la alcaldesa nos han de postar para que defendamos el beneficio de la educación y queremos la poa 2021-2022 queremos los dos poas solo queremos los dos poas que nos den en funcionado y que se hagan las aulas con 140 mil con 100 mil no puede ser ni una loza de las aulas y eso no me sirve personalmente y no puede ser ningún beneficio de la niñez queremos que sean aulas acabadas y sean incapaz de los funcionarios que sirva hermano periodista eso es lo que puedo plantear no lo voy a aceptar la poa solo de un año lo voy a aceptar la poa de funcionario y si algunos dirigentes lo aceptaron será personalmente una opinión persona que lo tiene para refrescarnos en el tema de los inmobiliarios cuando se habría comprado ha coordinado con ustedes cuál es la situación de los inmobiliarios de este mundo estos mobiliarios que se están comprando afuera una vez que la señora Eva Copa ganó las elecciones lo paralizó las compras nosotros teníamos ya con preventivos desde gestión soledad chapetón y gestión pasada ha adquirido mobiliario indicando con adicional con un 47 mil algunos colegios 110 mil ¿cómo es posible que la plata distribuya en diferentes montos? algunos colegios 100 mil arriba algunos colegios 75 mil algunos colegios 90 mil algunos colegios 47 mil realmente es una discriminación si le ha dado 2 millones perdón 20 millones debía haber tocado nuestra poa mitad de nuestra poa porque ahorita se maneja 40 millones está manejando lo que para inyectar este año de la poa pero año pasado le ha dado 20 millones de 20 millones si mi poa de mi colegio era 140 mil debía haber sido mi poa 70 mil pero ¿cuánto nos han designado? 47 mil ¿qué dice cuando le preguntamos al director de educación? que nos van a dar mobiliario apartito para que te calles eso está mal no está bien aquí tienen que servir a todos por igual donde realmente esta gestión pasada cuando yo he tenido en ese momento unos problemas personales el director de educación ahora no quiere dar informes se escapa lo que único que queremos hermano periodista hermano padre familia que sepan le están haciendo una mala administración una mala gestión la señora Eva Copa creo que va a tener gente comprado unos funcionarios lo tienen pero no le están sirviendo el beneficio de la población eso es lo que puede informar el tema del bono ¿cómo va? ¿ya les han pagado? ¿cuál es la situación? ¿cuál es el informe que tienen? ¿cómo representante de padres de familia el bono inicial hasta la fecha no se sabe no se sabe cuándo pagará porque los madres de familia están haciendo fila en vano lo hacen la fila seguramente la señora Eva Copa quiere brillar seguro va a inaugurar el bono inicial para inicio de clases el otro que va a inaugurar mobiliario para querer brillar ha guardado comprado desde año pasado quiere brillar este viernes o siguiente semana por inicio de clase entonces hermano periodista nosotros queremos que sirva al pueblo no se sirvan de los pueblos los funcionarios que atiendan el beneficio de la educación en campaña todos dijeron educación, salud primero y ahora lo hagan así no primero los basureros con vecinal no queremos la educación que nos atienda como dijo en su campaña la señora Copa muy bien acá tenemos al de Fedefab también representación de padres de familia adelante Sabino Sabino Ávila quien también se va a pronunciar al respecto cuáles son las medidas que van a tomar a partir de esta falencia de la ejecución del POA 2021 bueno hermano periodista muchas gracias por acompañarnos para poder expresar lo que siente un padre o un madre de familia en representación de los padres y madre de familia verdaderamente son dolorosos de que el municipio de nuevo engaña al pueblo al sector educativo no entendemos no entendemos la razón el motivo como felizmente hacia lo rápida las juntas escolares han firmado ayer directamente presupuesto de POA 2022 sin haber tenido un compromiso mínimo de los presupuestos de POA 2021 discúlpeme yo creo que esto se está generando en complicidad de algunos supuestos ejecutivos ayer estaban haciendo fila las juntas escolares para poder firmar los presupuestos de POA 2021 directamente pero que es del POA 2021 es harta plata señor periodista es harto dinero que el tema educativo se invierte cerca a 150 millones de bolivianos aquí en Ciudad del Alto no donde está esa tanta plata que se ha donde se ha invertido entendemos POA 2020 se ha revertido al tema educativo por la ley de emergencia sanitaria la ley 1359 entendemos pero POA 2021 no tiene por qué hacer desaparecer esto se debería haber ejecutado por ejemplo el presupuesto de cada gestión se trabaja por ejemplo 2022 ya deberíamos haber trabajado en mes de octubre noviembre pero sin embargo la estrategia del municipio como lo ha hecho en temas de pagar el bono escolar para poder confundir a la gente ayer la estrategia ha sido bien claro para poder decir mira que estos días ya tenemos que mandar un presupuesto a finanzas y finanzas posteriormente a lo que es consejo municipal para su posterior aprobación eso así nos ha dado corto tiempo eso ha sido la estrategia para poder para que la gente no tenga suficiente tiempo para poder movilizarse para poder por lo menos preguntarse sin embargo aquí el municipio a lo apuro lo ha hecho firmar a las juntas escolares esa es la gran molestia de los padres y más de la familia no nos vamos a cansar no nos vamos a cansar vamos a exigir hasta las últimas consecuencias la reposición de los presupuestos presupuestarios ¿con cuánto se habría firmado POA 2022? POA 2022 solamente POA 2022 algunas unidades educativas están ratificando el mismo presupuesto que tienen desde las gestiones anteriores hay unidades educativas que tienen su presupuesto de POA hasta 100 mil 200 mil no dependiendo la cantidad de estudiantes tiene que cada unidad educativa pero vemos estos presupuestos que se están inscribiendo no tenemos la certeza aún todavía en qué ajustado se va a invertir cuándo se va a ejecutar los proyectos porque en las unidades educativas desde 2019 ha paralizado completamente la ejecución en ninguna de las unidades educativas se ha hecho excepto unos 2 3 unidades educativas por distrito se ejecutaron será por sus amiguitos será por sus a sus compadres no sabemos o si no de su alineado político también de repente pero vemos la escasez de atención de parte del municipio ya que damos el inicio la siguiente semana el 2 de febrero ya iniciamos las clases las labores educativas a toda Ciudad del Alto no tenemos compromiso del municipio si nos van a dar lo que son las implementaciones de seguridad entendemos que el municipio tiene la menor atención está poniendo al tema educativo que la población entera sepa que en Ciudad del Alto al tema educativo le está poniendo como la quinta llanta del auto eso no puede ser no es que los dirigentes no estamos no estamos organizados estamos organizados para poder enfrentar todo tipo de vamos a bajar las bases por supuesto ya de pronto y nos vamos a organizar nosotros no tenemos miedo a ningún proceso vamos a enfrentar es que es un derecho es un derecho de que las unidades educativas la niñez y la juventud sea atendida como corresponde la calidad educativa la educación tiene que ser dignamente de nuestros estudiantes no puede ser discriminado aparte de eso queremos ser claros en tema en tema de la vacunación obligatoria ya que gracias a la voluntad del gobierno central ha sido un poquito lo que es el tema de la vacunación un poquito ya calmado por el hecho de que el reclamo de todo sector pero vemos aquí de parte del municipio la eva copa felizmente sale indicando de que a partir del primer día de clases se va a inmunizar en cada unidad educativa quien es ella quien es ella para obligar que la vacuna sea obligatoria en nuestras unidades educativas nada menos a nuestros niños a nuestros niños de 4 o 5 años que se ha inmunizado no puede ser por eso aplaudimos la voluntad del gobierno central aún hay cierta flexibilización en cuanto a la exigencia de carrera de vacuna pero aquí tenemos que ser claros la ley la ley es la ley la constitución política del estado entendemos que el decreto también si hay contradicciones entendemos que la ley madre es la constitución política del estado no un decreto va a abogar lo que es la ley magna la ley de la constitución política del estado por eso los padres y madre familia estamos iniciando ya las clases la siguiente semana nos vamos a organizar vamos a tomar las medidas de acción año pasado nos han engañado nos han tapado la boca con las pandemias ahora no los padres de familia ya estamos acá para poder organizarnos si algunos supuestos dirigentes ejecutivos quienes en complicidad algunas juntas que han firmado directamente presupuesto de POVA 2022 sin ningún compromiso de poder reponer POVA 2021 bueno pero aquí las juntas verdaderas quienes vamos a pelear vamos a dar pecho por la educación estamos acá para poder enfrentar todo tipo de amenazas del municipio no nos van a callar con protestas no nos van a callar con amenazas de quienes nos dicen muchas gracias abajo los jairos funcionarios fuera señora Eva Copa si no hay capaz abandona el municipio ejecutivo realmente hermano periodista ejecutivo en el tema de la vacunación en las unidades educativas también desde el primer día de inicio de clases en la información de lo que es la alcaldesa Eva Copa manifiestan de que habría entrado en consenso o va a entrar en consenso para que se puedan inmunizar en las unidades educativas como ven esta postura desde la representación de padres de familia la señora Eva Copa primero tiene que dedicarse servir a la educación no servirse de la educación hoy lo que está haciendo ella tiene que estar preocupando instalar cámaras de funigación en cada colegio lavandinas alcohol en gel uniforme de bioseguridad mobiliario pintado de las aulas mientras en todo casi un año en su función que cumple la señora Eva Copa ha dormido en sus laureles y sus funcionarios también no hay ningún clavo que ha llegado a nuestros colegios si bien ha llegado son alcohol en gel en mala calidad que ha comprado yo le dije un día se ha molestado el director de educación de que no sirve su lavandina no sirve su alcohol en gel se lo vamos a retornar está en los colegios guardado porque es una pire nomás del alcohol en gel no sirve hermano y hoy la señora Eva Copa quiere confundir a la padre familia quiere decir va a ser vacuna obligado se ha coordinado con algunos dirigentes desconozco con nosotros personalmente no ha coordinado no le vamos a permitir de que esté vacunando a nuestros hijos no es ella quien para que diga vaya a vacunar se van a vacunar primero que se vacuna a sus hijos cada padre de familia sabe velar de sus hijos de su familia la vacuna es voluntario y el gobierno también tiene que anular ese decreto vamos a pedir destacarme de comunicación porque nosotros no estamos de acuerdo donde nos garantizan garantizan que esa vacuna va a proteger ante esta enfermedad no está confirmado nadie nos garantiza que va a proteger esta vacuna y por tanto nosotros con padres y madre familia ya no estamos organizando vamos a volver a la clase semipresenciales y vamos a organizarnos de que haya mejor control pero pida la señora Eva Copa no hagas barbaridades ante la educación alteña no seas más enemiga de la educación sirva al pueblo no te sirvas del pueblo con tus señores colegas senadores que has venido acá arriba ser secretarios que has nombrado se están sirviendo del jugoso sueldo no están sirviendo a la ciudad del alto entonces en ese marco señor Eva Copa le pido de que designe los secretarios municipales los directores que sean hermanos alteños ellos van a servir a su pueblo no van a venir a servirse de otros departamentos de Potosí de Vene de Cochabamba donde estos señores vienen a servir servirse del alto de los hermanos alteños en ese marco puedo anunciar hermano periodista nosotros estamos en estado de emergencia no vamos a firmar solo un POVA de 2022 le estamos diciendo que no vaya a firmar y no van a firmar algunos colegios que se van a sumar porque quieren pelear el presupuesto totalitario de 2021 22 estamos rotundamente que negamos su afrigiramiento y su lo que ayer ha convocado porque hoy el distrito 8 ha empezado bloqueo de los vecinales si mañana anuncian el 7 si anunciamos el 14 vamos a sumarnos el 5 de ver el distrito no hay ningún miedo al final de cuentas quiere callar con proceso hágalo al final nosotros nos vamos a enfrentarnos nosotros estamos pidiendo la POVA 2021 22 nosotros vamos a perder resignarnos juntamente con la señora Áñez y señora Soledad Chapetón la exalcaldesa y la expresidenta en Tirina lo han robado con plata de pandemia y no creo que lo vuelvan a robar del gestión 2021 no tenemos nuestros colegios ni aulas no tenemos ni mobiliario no hay ni cancha no hay ni buen mantenimiento y ahora que nos digan que van a alargar el POVA 2021 al año están equivocados en ese marco hermano periodista seguramente algunos funcionarios él es el jefe de unidad ese es creo que un hermano de la señora llenearse porque es recomendado y está agarrado seguramente aferrado a su hermana y por eso no quiere responder por eso está medio alteradito pero el pueblo es sabio ¿será posible que podamos hablar con él? por favor ¿dónde se encuentra? creo que se escapó por otro lado hermano a ver vamos a buscar hermano periodista muy bien este es el reporte que tenemos en directo para las 20 provincias a través de COTV señal satelital Tupacatari estamos en los previos de la unidad de educación del consejo del gobierno municipal para que ustedes tengan conocimiento queremos también el reporte adecuado ¿cómo está? muy buenos días estamos en directo ¿cuál es la problemática que existe en el tema del presupuesto de POVA lo que están exigiendo los padres de familia? a ver con respecto a esto nosotros hemos sacado un techo presupuestario en la cual tienen conocimiento todo tenemos 40 millones para ejecutar entonces yo no entiendo digamos la molestia de aquí del compañero que ni siquiera ha venido ni siquiera ha venido a coordinar el techo presupuestario yo no entiendo cuál es no no ha venido a coordinar se ha sacado un instructivo en la dirección de educación y en ningún momento ha venido a coordinar nada entonces por lo tanto tenemos nosotros la base de datos podemos allá también verificar según la cantidad de población estudiantil lo que les corresponde al presupuesto ¿no? ¿cuántos estudiantes estaría hablando ¿cuándo ha sido la convocatoria para la coordinación? mediante dirección de educación el día lunes ha salido ya la convocatoria ¿en 2021? de esta gestión no estamos en otra gestión ¿no? ¿están reclamando el presupuesto de 2021? de 2021 año pasado hemos cargado un presupuesto de 20 millones para la gestión anterior y hemos hecho el equipamiento como corresponde han hecho han desglosado ellos también tienen su techo presupuestario por distrito les hemos el día viernes si no me equivoco va a haber un acto de entrega un acto de entrega va a haber un acto de entrega de todo el equipamiento que corresponde va a ser igual un acto público los 20 millones se han ejecutado prácticamente en equipamiento diferente tipo de adquisiciones en todos los distritos del alto en los 14 distritos yo le pregunto hermano periodista públicamente ahora también quería también quería aclarar ¿no? en algún momento me decía la señora me decía no tengo mi mobiliario están aquí dos aulas una aula mobiliario otra aula mobiliario uno primario uno secundario la base de datos que le han pasado digamos es zona pero yo tengo la última base de datos en la cual está República Federal de Alemania República Federal de Alemania un mobiliario primario República Federal de Alemania un mobiliario secundario quiero preguntar ¿cuánto vale el mobiliario de secundaria un aula hermano con respecto a esto nosotros hemos manejado un precio unitario que nos dan también la dirección administrativa y hemos hecho los cálculos en la cual según pandemia también habían certificaciones en la cual han exigido por el tema del COVID en ese sentido nos han pedido certificados de humedad certificados de calidad diferentes certificaciones en la cual nos han hecho presupuestar un techo presupuestario de 20 mil bolivianos por aula 20 mil bolivianos por aula ahora escúchenme ahora con respecto a eso evidentemente nosotros hemos armado las carpetas hay diferentes instancias en la cual hacen las divisiones correspondientes para que puedan deducir o se pueda mantener el precio la unidad de Huacom que nos han indicado que tengamos que bajar el precio ¿no es cierto? entonces al indicarnos eso ellos nos indican a nosotros que tenemos que bajar y nos hemos ajustado ese precio ¿no es cierto? simplemente es nos están indicando que se ha bajado según el pedido del Huacom a 17 mil 100 bolivianos eso es lo que nos han pedido eso es lo que nos ha pedido el Huacom pero compañero ¿por qué no ha sido más sincero decirnos a nosotros mira el mobiliario secundario se está comprando con 17 mil 100 si la POA nosotros anda usted dice año pasado se ha dado 20 millones 20 millones se hablaba pues del POA 2020 21 mitad del POA 2021 eso es lo que estás indicando señor compañero funcionario entonces si mi POA era 140 mil debía haber tocado pues 70 mil ¿y por qué me han dado 47 mil? cuando ellos la habían manejado en su momento este es adicional entonces compañero entonces ahora nosotros el mobiliario teníamos preventivos teníamos ya listo en compra con la exalcaldesa Soledad Chapetón una vez una vez que la ganó señora Eva Copa dijo ha paralizado y eso es lo que están comprando mobiliario no es lo que teníamos entonces lo que queremos señor funcionario queremos las actas ahora queremos irnos con actas y queremos la POA de los dos años nosotros no como usted del POA 2022 vamos a llevar hasta 2023 no aceptamos porque nos falta aulas seguro seguramente vive en el alto conoce muy bien el alto y si no vive en el alto no conoce porque muchos funcionarios venían desde el OIAD ellos no saben cómo es el alto entonces nos falta mobiliario nos faltan las aulas realmente una pena en el distrito municipal número 14 ahora le voy a le voy a preguntar ¿no es cierto? a ver usted sabe bien que es POA operativo anual es cada año a fin de año esa plata ahí muere no es digamos que fusione no sé en qué gestión han trabajado fusionámelo está ahí guardado el 18 19 20 21 ahora 22 tiene que tenemos que trabajar todos los POAs no no ahora con respecto con respecto al presupuesto que indica ¿no? aquí el el padre de familia que indica que cada año se le daba un techo presupuestario evidentemente arbitrariamente ese presupuesto lo manejaban arbitrariamente ese presupuesto ustedes tenían según sus actos arbitrariamente pero nosotros sacamos un techo presupuestario según según cantidad población estudiantil según las estadísticas de la distrital cuántos estudiantes tenemos según a eso nosotros estamos calculando el presupuesto ¿por qué? ¿por qué? porque no puede ser la diferencia de que una unidad educativa que tenga mil estudiantes lleve lo mismo que tenga una educativa que tiene 400 500 estudiantes sobre eso le pregunto distrito 7 y distrito 14 igualamos del estudiante porque nos ha dado la prueba si usted me habla por población estudiantil ¿por qué nos ha dado en esa adicional que nos ha dado lo que ha manejado 20 millones 1.100.000 en el distrito 7 1.100.000 en el distrito 14 igualamos al estudiantado igualamos 10.000 10.000 1.100.000 1.100.000 se ha dado ya en el 7 también 1.100.000 ahora usted maneja se ha dado por población estudiantil yo aplaude hermano pero igual ¿por qué se ha dado la POA? estamos hablando estamos hablando del POA estamos hablando de esta gestión pero estamos hablando de esta gestión estamos hablando de esta gestión estamos hablando de esta gestión este año el 7 el 14 ¿por qué manejamos lo mismo presupuesto? en la cantidad de población estudiantil tenemos las estadísticas nosotros pero muéstranos compañero a ver el 14 llegamos más cantantes estudiantados entonces el 7 no nos llega entonces hermano en este momento estamos en directo a través de los debates que está dando entre uno de los funcionarios quien está también dando dando su versión al respecto del POA 2021 de lo que se está haciendo la problemática en esta jornada del presupuesto la cual sería la problemática de los padres de familia de los distritos quienes manifiestan argumentan también de que no se querría ejecutar el presupuesto del 2021 estamos en directo para que ustedes tengan en conocimiento padres de familia los que están viéndonos a través de nuestra señal satelital tupacatari transmisión en directo señales abiertas las cuales tenemos aquellos que no tienen conocimiento tenemos señal abierta en las 20 provincias nuestros canales canal 9 en batallas canal 36 en achacachi tenemos canal en coripata y en las 20 provincias nuestras señales abiertas a través de señal tupacatari también estamos en directo para que ustedes tengan en conocimiento ¿cuál es la solución al respecto de esta problemática que hoy en día se registra? vamos a darles estadísticas ¿ya? van a dar soluciones claro obviamente según el techo presupuestario lo que le vamos a cada unidad educativa según su techo presupuestario lo vamos a coordinar vamos a ver su techo cuánto está cuánto tenemos según las estadísticas en base a eso nosotros vamos a firmar las actas de el POA de esta gestión ¿se estarían reuniendo con los padres de familia quienes hoy están reclamando su techo presupuestario ya que ustedes han podido consensuar me imagino con otros padres de familia ¿cuál ha sido la problemática para que no se convoque a estos padres de familia quienes hoy están acá haciendo su reclamo se les ha convocado a todos ha salido un instructivo de dirección se les ha hecho la invitación de dirección el director de educación ha hecho una invitación ellos tenían que venir a coordinar los demás los demás distritos ya han coordinado todos los distritos ya han incluso firmado sus actas ya tienen sus actas tienen sus desgloses ya tienen sus inscripciones entonces yo creo que nosotros según el instructivo que ha sacado el director se ha cumplido y estamos ahora inscribiendo a ver Luis Fernando Luis Fernando claro que sí claro que sí a ver queremos aclarar lo siguiente queremos aclarar lo siguiente acá el señor Clemente indica que todas las juntas escolares hemos sido invitados para poder trabajar nuestros presupuestos mentira yo quiero ser claramente aquí está a mi lado el compañero miente así tenemos funcionarios públicos mentirosos no nos han invitado voy a repetir cuantas veces de que no nos han invitado no nos han convocado a los supuestos ejecutivos de este señor que ve ahorita señor Clemente es su hermanastra la señora Jenny Arce ya por supuesto que sí a ella ha debido invitar sí 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 claro público estamos aquí para poder para poder aclarar a la población el señor la señora Jenny Arce no nos representa a la ciudad del alto tiene varias denuncias esa señora ha falsificado ha falsificado firmas de las juntas escolares para poder recibir proyectos de aquí por allá esa señora tiene un crepe de sellos aquí veo algunos hermanos de la policía quisiera que realmente si esa señora en minutos aparece acá pueda revisar esa señora maneja así quiero ser claro público maneja un crepe de sellos donde falsifica firmas de varias juntas escolares aquí está su hermano y el funcionario que hace minutos antes ha vertido indicando indicando de que todas las juntas hemos sido convocados para poder trabajar mentira es la gran mentira así que el pueblo alteño tiene que movilizarse por eso aplaudimos la voluntad del distrito 8 donde ya está empezando con ciertos bloqueos de caminos aplaudimos porque realmente así nomás el pueblo alteño ha sido escuchado la población siempre ha manifestado con acciones de protesta porque no nos queda otro los dirigentes no nos cierra tiempo para poder estar parado aquí mañana pasado porque aquí nosotros la población nos han encomendado para poder responder a nuestras bases nosotros vamos a bajar nuestras bases por supuesto nos declaramos en estado de emergencia y vamos a generar las movilizaciones en diferentes líneas efectivamente nos vamos a sumar a los bloqueos porque prácticamente ya estamos cansados nos han cegado desde la gestión de la señora Soledad Chapetón en cuanto al tema de pandemia pero acá el pueblo ya hemos aprendido a vivir con pandemia no necesitamos ninguna vacuna no necesitamos carnes de vacuna así que nosotros vamos a ingresar entrar salir algunos aquí las instituciones públicas señora Jenny Arce Camargo supuesta supuesta ejecutiva en representación del distrito 12 justamente su hermano acá del señor Clemente Jenny Arce Camargo vamos a constatar si es eso ¿cómo está? disculpe que le moleste disculpe señor le están diciendo que es la la hermana es su hermano y por lo tanto yo pido voy a también hacer la representación correspondiente porque no simplemente es difamar ¿no es cierto? y si se me va si me va a referir a mí que presente una denuncia formal por lo tanto también yo voy a hacer es a ver por eso como le digo ¿no? Jenny Arce es la ejecutiva de la FEDEPA es lo que nos hace llegar a nosotros a nosotros hace llegar a nos hace llegar la nota nos hace llegar tiene resolución incluso administrativa tiene resolución de o sea todos están en su derecho ¿no es cierto? todos están en su derecho de desconocer de que se tiene todos están en su derecho nosotros no podemos claro viene como presidente ejecutivo o sea todos los conocemos ¿no es cierto? eso es lo que se puede ver a través de las a través de las